Hola, 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 hola Hola, hola, hola En este party, nos fuimos a toa En este party, me elegí la que tú quieres La minera y quiero play a stage Es la que quieres si yo tengo la paz aquí la mujer ¿Quién quiere que te ponga la cara en la calle? Si dale a toa a toa, si dale a toa a toa En este party, en este party, nos fuimos a toa Si dale a toa a toa A toa, a toa, a toa A toa, a toa, a toa A toa, a toa, a toa A toa, a toa A toa A toa Estamos al antipico Bebiendo, gozando La calle tripeando La pata llenando Estamos al antipico Bebiendo, gozando La calle tripeando Con la pata llenando Salgo pa' la calle con la pata full Los billetes todos son azul Tengo la cartera ya no se sueldo, atarde Me debo hasta' aquí ya por que lo que puedo darle Yo me repito a patricio, yo me repito a ponte Teresa Empieres son pa'nada y los vuelvo para Vanessa Tengo el ponente maría los sábados son pa'n vengo Domingo no hay tranquilo me la mano congueva Así me paso 24-7 a la semana, bebiendo vodka, brujal y mamahuana, y nunca falta Lala con el gordo en la risqueta, andando otra vez de esta floja de lo que te abriga. Tenemos toda la vaina, una colección de taca, de toda la tipa, que no paga la regala, a que hay billete en casa, si te pasas te damos y sasa. Jardiando con la niña linda, la que no le para ganar, estamos a la tédico, bebiendo, voceando en la calle, dripeando la vaca llenando, con la pata llenando y tú sabes que eres buenísimo entiende que son ahora hablamos al alto con Luizma en la lanta con Tienes de Price estripeando en el ritmo de Tio y en tus oídos se escuchan bien nadie está en los dueños de negocio y luego lo venden entre los que tomadeta tomadeta ya quiere por lo que ya quiere su paleta tomadeta ya quiere por lo que ya quiere su paleta ya quiere por lo que ya quiere su paleta páramese, páramese eh, tú sabes que yo soy ya, oye tenés mala vuelta yo soy yo oye, no me la voy a a la música, por favor no me baila ya, 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 ya una buena otra cosa ya, ya en mi casa me he pasado en piscina pero no te mojo, me hice la pila de pica tirándote el líquido, tina ojo luchando de tí como el hijo del don que te estoy canta ojito y viento, que te interesa y viva y brindarte benedicta en tu momento bien oye, yo también quiero una vez chuchi no, no, no en mucho gusto perfecto no, no, no te puedo hacer nosotros la música que yo dije que era un lechero ese y que se le cambia leche entonces yo le voy a hacer esto y eso te pone chico denle ahí díganle que hayamos en la mariposa sigan pasando niveles que nosotros estamos en pasar el mundo no lo voy a dejar evitar ni si rompe la canción no tienen menudo para nosotros ya no vuelven a la casa el mejor tío pírale oye trinidad oye eso demuestra que tu me tienes ojo trinidad si el que llena esta a pegar 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 oye bujia si tu me ven chulo por ahí dilo que pasamos ahí a buscar el pincho que me lo paga la mujer la mujer la mujer la mujer tu dijera que no era señorita y yo te encontré hace boquetas y yo juraba que tu era seria y tu no subas de tu corazón y tu dijera que no era señorita y tu me dicen oye esto es una rapaga de flow y melodía Los perillas nos dejamos atestivos Tanto en la lejanía Oye, DJ, para Oye, luego a la leña Ay, mamá Con nosotros, mamá Sí, sí Evita Ok Esto es una rapaga No viven los días La depresión quiere en la muerte Tanto en la lejanía Esto es la lejanía No sé qué tú eres No sé qué tú eres Por un Madrid como Colón Peligroso en la isla Si debilita en el calor Tanto en la lejanía Entiendo en estos huevos En tu casa y sin un marapó Seguí pa' por un clóset Tu música son los trapos La vacuna es de tarso Sigue pidiendo llave en la esquina Pa' dar tu leñazo Este año no se convierte Con este retazo Yo a mi compañera Representaba un atraso Están delirando Y yo el meneo controlado Después se viene la muerte mía Con mi coro Seguí en la compañía Estamos atractivos Perdido en la lejanía Así que se va a aparecer Y yo el meneo control Me welto En la lejanía Con mi coro Yo el meneo control Con mi coro Yo el meneo control Yo el meneo creo Yo el meneo control O la si y y y y y y y y La victoria y el arroz, el que le trajo a ese concón Ra, ta, 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 no, ella es una desagrada Quiere para y te pone loca, te saca los pies si tú no estás de nada Se va con tu padre, si le va a pagar Ra, rapa el concón, que la queremos mucho Queremos cantar, suéltale ese mojito, candela Suéltale ese mojito y dale por la ponche Ella quiere ser, y da por el que hay de rey Ella no quiere un ching, 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 mucho Ella no quiere mucho, candela como es, mi cabaña quiere que le den Un ching, ching, ella quiere mucho Ella no quiere mucho, candela como es, mi cabaña quiere que le den Si, pues tú no bebé, pero en este relato no sé Ella es mala, le gusta que le den, pues mi candela está al aparecer Un hotel, un hotel, y que la paz venga conmigo Porque yo no, quiero la cojo esa, quiero mandarte hasta abajo de la mesa Y que te amo con esta manguera, tal es mío que se va con cualquiera Ella quiere mucho, que le den candela Suéltale ese mojito y dale por la ponchera Ella quiere mucho, que le den candela Esta un ching, un monóforo, de la pequeñas gente que quiere ayudar al movimiento, ok Y quiero que sigan apoyando los eventos que este hombre hace y también canta, eh Y canta bacano A, pero vamos con eso, le doy a ponerle una pista para que nos muestre qué es Yo no, ya, y si, más un colito da de uno, un colito da de uno, suena una tonta, que sabes cual es el otro pero si va a ello que es heavy y esta vaina entonces nos vamos con la heavy a neudi a neudi production el hombre que esta apoyando el género 56 que? que heavy que heavy una vaina esta vaina tígame ahí tígame la numero siguiente por favor dele que atras viene el baby gattie game ya vamos cerrar con esto a neudi a neudi a neudi que heavy que heavy que heavy se puso esta vaina que heavy que heavy se puso esta vaina que heavy que heavy se puso esta vaina como es el logico a quitando el morro que heavy se puso esta vaina que heavy se puso esta vaina que heavy se puso la 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 vaina ¡Gracias!